Música Tras cuatro meses de planificación y coordinación, las autoridades militares y de seguridad aseguraron la salida de un grupo armado de la región de Taneb, cerca de la frontera sirio-iraquí. Un oficial declaró a Sana que un grupo de 28 armados y seis choferes del denominado Grupo Magawir Asaura, que opera bajo el mando del Ejército de Ocupación de Estados Unidos, llegó a la ciudad de Palmira en el desierto este de la provincia de Homs. Indicó que los armados entregaron todos sus equipos bélicos y armas y se beneficiaron de los decretos de amnistía. Según detalló el oficial, los armados entregaron ocho vehículos, algunos artillados, además de armas que incluyen cinco ametralladoras, tres fusiles de francotiradores, siete fusiles automáticos M-16 de fabricación estadounidense. Entregaron además ocho fusiles AK rusos, dos proyectiles de RPG, un lanzagranadas, municiones variadas, vinculares nocturnos y diferentes dispositivos de telecomunicación. Se llevaron antes operaciones de entrega similares, pero esta es la mayor, hasta la hora en términos de número de armados y cantidad de armas entregadas. En declaraciones Asana, los armados afirmaron que fueron entrenados y armados por el Ejército de Ocupación de Estados Unidos, que planeaba los ataques contra las posesiones del ejército sirio y las instalaciones de petróleo y gas. ¡Suscríbete al canal!